Se disputan los Juegos BRICS 2017 en Guangzhou, China. Un total de 33 atletas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que conforman la región BRICS compiten por ocho títulos. La primera medalla de oro fue ganada por Yan Dashin Mayanglamban, un atleta indio de Wushu, el domingo en la ciudad de Guangzhou, al sur de China. El jugador de 27 años adjudicó su título en la ronda masculina de Tai Chi Boxing y Tai Chi Sword. Y las medallas de plata y bronce fueron para el atleta ruso Iván Krasnovayev y el jugador sudafricano Alexander Dirk Duplessis. El atleta indio comenzó a aprender Wushu hace 12 años. Había participado en los Juegos Asiáticos de Guangzhou 2010 y en los Campeonatos Mundiales 2015 de Jakarta Wushu y ocupó el quinto lugar en Jakarta. Este es su primer oro en eventos internacionales. Estoy nervioso y muy feliz. ¿Por qué estás nervioso? No puedo creer que pueda ser cierto. Es la primera medalla de oro. El oro femenino fue obtenido por Shen Jishen, atleta china de 23 años de edad. Es muy especial ver que tantos atletas de diferentes países están haciendo el mismo deporte que nosotros. Estoy muy contenta. Aparte del Tai Chi Boxing y Tai Chi Sword, otras categorías del deporte Wushu en los Juegos Brics incluyen Long Boxing, Juego de Cuchillo y Juego de Espada, entre otros. Wushu es algo más que un deporte. Es una parte de la cultura tradicional de China. Es originaria de China, aunque pertenece al mundo entero. Así que creo que los Juegos son una gran oportunidad para nosotros para promover este deporte, así como la cultura china y su espíritu. Los Juegos durarán cinco días y contarán con 300 atletas de los cinco miembros del bloque, producto de un importante acuerdo alcanzado en la octava cumbre de Brics en Gua, India, en octubre pasado. Con información de la oficina en Guangzhou, China, Noticias Xinhua.